Necesitamos ahorrar energía para evitar un racionamiento. Por eso me uní a la campaña Apagar Paga. Reunámonos en familia a ver el mismo programa de televisión en lugar de verlo cada uno en su cuarto. Ahorramos energía, ahorramos en nuestra factura. Evitar el racionamiento está en manos de todos. Apagar Paga.